Perdona si pregunto por como te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en alta zona Ay como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amaren Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te darán Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, esto y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, esto y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, esto y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Toda esa fantasía, fantasía Toda esa fantasía, fantasía